Sí, buenos días. Esta imagen es aquí en Buenos Aires, en el sector Buenos Aires. Yo les mando esta imagen para que ustedes comprueben lo que está pasando aquí. Esto es, eso es aparentemente un huellos ético, pero a pesar no de dar mantenimiento a nada, porque cuando yo, o sea, nosotros vivíamos alquilada, y me compraron esta casa a mí, y yo mientras estaba sin división, yo le daba mantenimiento a eso. Incluso que la inquilina de la casa decía que era yo de que pasele maldad, pero maldad del lado mío, porque era a mí que me molestaba. Yo quiero, por favor, que las autoridades, ustedes, pasen por aquí para que comprueben esto. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho dengue en Esperanza, y yo tengo una niña de cuatro años, y estoy embarazada de cinco meses de embarazo, y no quiero afectarme. Porque, ya ustedes saben, pase por aquí para que comprueben con sus propios ojos, porque no podemos vivir así. Y a pesar de todo, se le puede dar mantenimiento a eso, pero que la dueña de la casa no le gusta limpiar. Y no aguantamos su mal olor, que eso sale aún lejos, su mal olor. Incluso que la vecina de Frenge tiene cuatro niños, me dijo a mí que qué mal olor que salía, y yo le dije que no, porque ya yo he echado, a mí no me molestía nada. Y me desengañé, cuando viví esta mañana, me desengañé que era eso. Vengan a comprobar, porque si no, no va muy bien lejos con eso. ¿Por qué? Porque el día está acabando, yo tengo una niña de cuatro años, y estoy embarazada. Le habla Chica Muñoz en Buenos Aires, por favor.